La intención de esta actividad que organizamos desde la Oficina de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Extensión del Área Central es comentar algunas de las líneas de convocatorias para financiar proyectos puntualmente desde la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y que tienen un perfil, digamos, de extensión, es decir, de apoyo a actividades que desde la universidad se hacen con miras a resolver problemáticas o atender situaciones de la sociedad en general. Y en este sentido, ¿cuáles son esos ejes temáticos que se han fijado en las convocatorias? Bueno, hay varias. Nosotros vamos a trabajar sobre cinco líneas y, bueno, en cada una hay establecidos diferentes ejes temáticos, pero en general van desde la educación hasta el apoyo a nuevas tecnologías, energías alternativas, siempre atendiendo a resolución de problemas concretos. Y algunas de estas líneas tienen, bueno, la particularidad de que requieren de la participación dentro de los proyectos de estudiantes. Hay convocatorias que, por ejemplo, solicitan la intervención de por lo menos cinco, otros por lo menos diez estudiantes dentro de cada proyecto. Y también hay líneas que requieren de la participación de una institución del medio, una organización del tercer sector, una empresa, una cooperativa, de manera de, de algún modo, asegurar la aplicación o la solución de problemas que el mismo proyecto plantea.